Hemos llegado al final de la cuenta regresiva de Smiling Critters Y es que MOV Entertainment acaba de revelar a los últimos personajes de los que ya habíamos visto con anterioridad Y todos estamos a la expectativa de que es lo que estarían revelando cuando el contador de los Smiling Critters llegue a cero Y es que la cuenta regresiva continuó con este personaje que fue revelado el 17 de noviembre Su nombre es Piqui Piqui Quizás te estés preguntando que es más importante que jugar y aprender Este personaje tiene la respuesta Un cuerpo juguetón y con una mente entusiasta se alimenta de lo que se propone Por lo que anima a sus amigos a llevar una dieta balanceada Este cerdito no es de extrañarse que tenga un aroma a cítricos Seguido de este personaje el 18 de noviembre fue cuando fue revelado este personaje Su nombre es Hoppy Hopscotch Una coneja bastante peculiar Sin miedo a saltar donde otros podrían sentarse Esta coneja es la amiga que todos necesitan Para mantener su energía y entusiasmo Aunque a veces sea ruidosa o impaciente Siempre saltará al lado de sus amigos Incluso si esto significa reducir la velocidad de vez en cuando Para mantener su ritmo El aroma de este personaje sería el de una planta llamada menta piperita El nombre de este conejo es muy peculiar Ya que Hopscotch traducido al español Es el juego comúnmente conocido como bebe leche Rayuela o avión son los nombres por los que se conoce este famoso juego Esto solo nos estaría indicando que tal vez en Poppy Playtime capítulo 3 Estaríamos jugando a este juego de una forma no tan divertida Y que tal vez el encargado de esa atracción sería el conejo Happy Hopscotch Y con esto llegamos a 7 personajes Los que ya fueron mostrados con mayor detalle por Mob Entertainment Y nos falta el personaje principal de Poppy Playtime capítulo 3 Si, nos estamos refiriendo al gato Catnap Y es que por alguna extraña razón este personaje fue el escogido para ser el villano principal de Poppy Playtime 3 Y es que el 19 de noviembre fueron revelados más datos de este gato morado El nombre de este personaje es Catnap Su presencia es muy tranquilizadora para todas las criaturas El siempre se asegura de que todas las criaturas duerman lo suficiente para comenzar el día jugando Al final del día no hay nada más que este gato Catnap Disfrute más como ver a sus amigos dormir profundamente Y no hay nada más tranquilizante que el aroma a la banda Y es por eso que Catnap lo tiene Y es aquí cuando llegamos al final de la cuenta regresiva de los Smiling Creators Ya que todos los personajes han sido mostrados con más detalles Se dice que el 20 de noviembre estarían revelando algo sumamente importante Acerca del capítulo número 3 de Poppy Playtime Pero espera ya que fueron revelados 3 videos sobre el capítulo número 3 realmente aterradores Número 1 El video de los pistones Y es que los desarrolladores compartieron este video en el que aparecen unas máquinas gigantes en forma de pistón Yendo de arriba hacia abajo No sabemos a ciencia cierta que mecanismo está detrás de este gigante aparato Probablemente sea una especie de laberinto en el cual tengamos que cruzar y tener cuidado con los pistones Número 2 El dormitorio de Plaker Y es que si recuerdas con anterioridad ya nos habían mostrado este lugar En la imagen destacaban algunas literas Pero sobre todo un hoyo en el suelo En el segundo video podemos apreciar que se trata del mismo lugar de la imagen Ya que si acercamos un poco el video aparece el mismo hueco en el suelo Y al parecer estas serían las literas que vimos en la imagen Pero sin duda lo que más llama la atención de este video Sería esto que está aquí arriba Y es que estos ojos se mueven de un lado para otro Como si algo nos estuviera acechando Y es que todo parece indicar que alguno de los Smiling Crews estaría en esta habitación Y muy probablemente sería el gato Katna Y es que si comparamos ambas siluetas con los ojos de color blanco Podemos notar mucha similitud Y es que este video guarda algunos secretos En el fondo podemos apreciar lo que sería una puerta Y es que si ponemos atención en medio aparece algo extraño Y si recuerdas esta imagen que nos habían compartido con anterioridad Aparecía una puerta muy similar a la que vimos en el video Y es que todo parece indicar que esta puerta Sería la entrada al dormitorio de Blaker Y en ese mismo lugar pero un poco más a la derecha Aparece esto como si fuera una silueta O tal vez sea una de las fotografías que ya nos habían mostrado con anterioridad Sin duda este video nos ha revelado muchas cosas Pero no hay nada más revelador que el último video La criatura de las celdas Y es que por primera vez en todo este tiempo Podemos apreciar por primera vez a una de las Smiling Crews En este video se muestra un largo pasillo con varias celdas Unas abiertas y otras cerradas Y lo más extraordinario de este video Es al final cuando sale una criatura Y es que esta pequeña criatura Sale caminando tiernamente por el pasillo Y es que hay dos personajes de los Smiling Crews Que son muy parecidos a esta pequeña criatura Uno de ellos sería el ya mencionado gato Catnap Y el otro sería la osa Bobby Birdhawk Y es que ambos personajes tienen la misma silueta A excepción de la cola Que nos hace pensar que realmente se trataría de la osa Y no del gato Y existe una teoría Que este lugar es el lugar donde se encuentran los Smiling Crews La cuenta regresiva ha llegado a su fin Estamos muy cerca del capítulo número 3 de Poppy Playtime Que sin duda será el más aterrador de los tres Y claro, no podemos olvidarnos de este personaje No olvides suscribirte y darle like No olvides suscribirte y darle like No olvides suscribirte y darle like